El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó la detención de la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, por su presunta participación en el delito de homicidio cometido en contra de su compadre, Antonio Granados Gómez, y la extorsión de los empleados del ayuntamiento, a quienes descontaba el 20% de su salario para entregarlo a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta. Ciudadanos de Pátzcuaro, Michoacán, exigen la destitución de la alcaldesa Salma Carrún Cervantes por no hacer la constitución ni brindar seguridad a la población que representa. En rueda de prensa, los manifestantes dijeron sentirse inseguros y amenazados desde el 2008. Presidenta municipal de Huetamo llegó a cuatro el número de alcaldes michoacanos detenidos en los últimos tres meses por acciones realizadas a favor del crimen organizado. El 9 de abril fue detenido, el de Lázaro Cárdenas, 6 días después tocó el turno al de Apatzingán, mientras que el 12 de mayo la PGR detuvo al Edil de Aguililla. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Ejército Mexicano aseguraron cientos de litros de sustancias químicas y diversos utensilios para la elaboración de droga sintética en las inmediaciones del Cerro de la Alberca en el municipio de Uruapan, Michoacán. Para el Pacífico Centro se estima cielo de medio a nublado. Nublado, 80% de probabilidad de lluvia muy fuertes con Nayarit, Jalisco y Michoacán, menores de 25 milímetros con descarga eléctrica y granizadas en Colima, temperaturas templadas durante la mañana y noche y calurosas durante el día, así como viento del oeste y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de zonas de tormenta. Cuasar TV, las noticias en breve.